Los pioneros y docentes de la Escuela Primaria Iluminado García, ubicada en la Comunidad de Las Coloradas, en el suroeste del municipio granmense de Niquero, tienen un apego singular por la historia. Pues precisamente en las cercanías de la institución educativa ocurrió el desembarco de los expedicionarios del Yate Granma el 2 de diciembre de 1956. En clases y actividades extradocentes se da a conocer todo lo relacionado con la hazaña de Fidel y sus compañeros de expedición, suceso que marcó una nueva etapa en el proceso revolucionario de nuestro país y que este año conmemoramos su aniversario 62. Allí se ve viva la historia, se han llevado allá al mar donde desembarcaron manglares, los cayuelos, se les ha enseñado ahí objetos que dejaron ellos por la travesía, el recorrido que hicieron hasta la alegría de Pío y además se les habla también de la colaboración de los mismos campesinos de la zona. Los niños así se interesan más por ellas, se les enseñan ilustraciones y cómo llevar a la comunidad. A mí me gusta conocer sobre lo que pasó en el Yate Granma, en las clases de historia, íbamos al monumento nacional. Nosotros vivimos aquí en lugar del lecho de los expedicionarios, de los 82 expedicionarios del Yate Granma. La Escuela Iluminado García de las Coloradas es uno de los reflejos de las conquistas de la revolución en una comunidad del Oriente Cubano, cuyos habitantes, antes del triunfo de enero de 1959, no soñaron con tener este centro para la educación de niños y niñas. Además, la institución forma parte de la red de escuelas asociadas a la UNESCO en nuestro país. En esta escuela contamos con 76 niños, desde el grado preescolar hasta sexto grado. Precisamente ustedes han visto que la escuela pertenece a la UNESCO, un orgullo también, una escuela que es asociada de las 72 que tenemos en el país, esta es una de ellas, una red de las escuelas asociadas. Tenemos integrados los niños en varios proyectos educativos que los vinculamos a la historia local, a la historia ambiental y, por supuesto, a las ciencias. Año a año vamos a un evento nacional donde tenemos que ir presentando todos esos proyectos educativos, es decir, que a nivel nacional e internacional esos proyectos que hacen nuestros niños, lo está viendo todo el mundo. Por la trascendencia de los sucesos históricos protagonizados por los 82 expedicionarios del Yate Granma y la colaboración de los campesinos de esta zona, para los pioneros y maestros de la Escuela Primaria Iluminado García de las Coloradas, revivir la historia es motivo principal de orgullo y patriotismo, con la oportunidad de palparla de forma directa para transmitirla de generación en generación. En Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.